La prevención y detección oportuna del cáncer de los jóvenes es un tema de compleja sociabilización ante lo difícil en el manejo del padecimiento en un sector de la población que en otras condiciones está en edad de una plena vida productiva. Es lo que platicamos con el especialista invitado en Vos es Jóvenes, viernes, 13 horas. El Canal de Morelos.